Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endor, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad. Y hoy tenemos aquí al alma mater de la aurora, Manuel Hinoa, encantado. ¿Qué tal? Por aquí, por España. Muy contento de estar por aquí compartiendo con ustedes en este bello país y más este bello público que nos sigue a través de las redes sociales. Tenemos aquí a Manuel y queríamos preguntarle a Manuel, ¿qué puesto estás desempeñando ahora mismo tú en la aurora? Bueno, ya para que sepan, yo tengo 40 años en el mundo tabaquero. Solamente. Adquiriendo algunas que otras experiencias y soy el Master Blender de la compañía más vieja en Dominicana. Ya estamos trabajando para celebrar nuestro 120 aniversario. Sí, es 2003, en 1993, cuando empezaste. Porque se fundó. Entonces ahora en el 2003, 2023, queremos celebrar 120 años. Entonces, la gente dirá, ¿qué es lo que es un Master Blender? Que seguro que sí va a ser la próxima pregunta. Pues sí, en un principio se supone que eres el que elaboras las ligas, ¿no? De la marca, más o menos, o el que tienes y controlas, ¿no? Sí, sí, sí. Soy el que elaboró las ligas, pero no nada más es elaborarlas. Es mantener la consistencia durante el tiempo. Porque tú sabes que las cosechas varían, el clima varía. Sí, entonces hay que mantener esa consistencia con la cual fue diseñado al inicio un buen pulo. Y, Jorge, qué pregunta, qué cosa más buena. Porque, claro, vosotros hacéis unas hojas de sitios determinados, de puntos especiales, niveles de hojas foliares diferentes. Depende, si ya ha llovido mucho, ¿qué hacéis? ¿Usáis más altas porque es más flojo? Claro, claro, ya uno comienza a jugar. Cuando el clima ha venido diferente, que ha habido mucha lluvia, pues, si hay mucha lluvia, las hojas se dan muy finas. Entonces hay que buscar esas, si hemos diseñado el producto con hojas ligeras, pues hay que buscar las hojas que se acomoden de otra forma. No usamos esa añada. Usamos esa añada para otra línea de producto y usamos la añada anterior para poder, entonces, trabajar con esa. Qué maravilla. La verdad es que ser un master blend, tener ese dominio de con las hojas fumar y saber buscar el equilibrio, qué complicado es eso. Claro, sí, 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 porque lo que ustedes disfrutan ya es algo acabado, algo terminado. Es como cuando tú tienes una sinfónica tocando todo el mismo, en un mismo son, en el tabaco, por igual, porque muchos sabores se distorsionan. Entonces, ahí viene y dice, oye, este cigarro empezó en el primer tercio de una manera y no me gusta. Pero, ojo, no es como empieza, es como termina. Efectivamente, el equilibrio de toda la liga. El equilibrio de la liga y todo eso. ¿Qué te iba a decir, Manuel? ¿Por qué un fumador disfrutaría, y sería una opción maravillosa, fumar un puro de la aurora? Dame esos motivos en los que ese fumador diría, tengo que fumar aurora. Debo aclarar que hay dos líneas. Hay una línea, qué te digo, clásica, que es la línea León Jiménez, que es una línea para principiantes, para conocedores también, porque hay muchos conocedores que quieren mantenerse en el puro sabor, nada más, ¿no? Que no les guste esa fortaleza. Entonces, y hay otra que es para esa gente que anda buscando cosas nuevas, de muchos sabores o mucha fortaleza. Entonces, la aurora se caracteriza por hacer cosas de cigarros, de muchos sabores, porque entendemos que eso es lo que la gente busca, que eso es el porqué de un cigarro. Porque si tú la haces con mucha fortaleza, pues entonces no va a poder apreciar los sabores y los matices. Entonces, la aurora se caracteriza por eso, de buscar esos matices, que muchas veces se va por el área fructosa, o por otro lado por el área maderable, del café. Y hay una más gama de productos que hace interesante que la gente venga a fumar nuestro producto. Porque lo importante es el respeto que le tenemos al consumidor. Claro. Tenemos tabaco bien añejado, con el respeto a los tiempos, ya tenemos 122 años. Estamos hablando de muchos años. Sí. Sí, es verdad, es que eso de que te humille un cigarro que sea muy fuerte, pero en cambio un cigarro que tenga mucho sabor es una gozada. Claro, es algo que tú lo vas a disfrutar y no te va a estar martirizando, que es lo que yo siempre he dicho. A veces yo me fumo un cigarro que me da, me tumba. Entonces, no lo voy a disfrutar. Así es. No lo voy a disfrutar. Me concentro entonces en desarrollar el toquecito de fortaleza que debe tener un puro. Porque acá no es un puro sozo, pero también esos toques agradables que el tabaco te trae, sabiéndolo combinar. Que te incita a fumar, que te da... Claro. Yo siempre pienso que un cigarro, cuando estás fumando un cigarro y no te ha dicho nada, ha acabado el cigarro y has dicho, ¿qué tal el cigarro? No, ni me enteré. Eso tú no lo vas a encontrar, un cigarro de la verdad. Un cigarro que cada vez que fumas te está diciendo, mira que estoy aquí, qué bueno que estoy, qué rico. No te deja que te caga la nota. Porque eso es interesante, que tú puedes jugar con eso, de hacer un cigarro lineal que nunca cambie. Es un cigarro medio aburrido y eso, pero si es un cigarro dinámico que vaya cambiando de texio en texio, pues te mantiene a ti despierto, activo. ¿Qué es lo que hay aquí? Pero hombre, hasta te tiene que fumar en otro para que me deje encontrar bien la cosa. Muy bueno. Oye, en este canal, en Cigarro Especial y siempre estamos buscando, porque hay muchísima gente joven, con 20 años, con 25, que están dejando de fumar cigarrillos y se están adentrando lentamente, con cuidado, en el mundo del puro. Así es. No se traga en el humo, pero siempre recomendamos que no hay que tragar el humo. Siempre recomendamos fumar con tranquilidad. Y gente con 20 años que ha dejado unos pitillos y está fumándose unos puros que alucinas. Sí, sí, sí. La Aurora, ¿qué puros tiene? Porque nos está costando mucho encontrar esos puros suaves de iniciación. Has hablado de León Jiménez. Sí, pero... ¿Sería la opción de León Jiménez o en la Aurora encontraríamos algo? Encontraríamos algo en la Aurora. Para iniciados. Sí, 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 sí. Vamos a decir que en la línea León Jiménez, que es la que tiene en la parte más suave, más opciones de cepo y longitud, formato, ¿no? Sí, las coronas, marevas. Las coronas, marevas, petit corona, un lonsdell, cosas por el estilo. Que es bastante bien para los iniciados, ¿no? Para el tiempo necesario, si no tienes mucho tiempo, pues te vas para un coronita, un número cuatro, cosas así. Si tienes tiempo y no te gusta un ringuey grueso, pues te vas para un lonsdell, un coronagorda. Pero ese coronagorda de la línea León Jiménez, no tiene nada que ver con un coronagorda, porque ahora han cambiado esos sizes. Claro, claro, claro. En el pasado, esos coronagorda eran 6 por 47. Ahora, un coronagorda fácilmente tú lo consigues en un 6, 5 y 3, 4, pues 54, ya tal vez hasta 58, como un toro, gran toro. Dios mío. O sea que... Sí, 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 están cambiando, están cambiando. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le recomendarías en la Aurora? En la Aurora hay dos productos que pueden ser muy llevaderos para cualquier... Mucho sabor. Mucho sabor. Poca fortaleza. Eso, eso. Y que no le humillen, ¿no? Sí. Hay un cigarro en la línea Aurora que lleva capa conético, que ese es perfecto para lo iniciado. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería? Yo no sé si yo creo que lo vi por ahí que tú lo tienes dentro de la Tamp Casual. Bueno, y si no lo tenemos aquí delante. Seguro que sí, porque si tiene, se debe tener las cuatro capas. Pero no recuerdo, creo que en 1985, Aurora conético en 1985, no, 85, no, ese es en Maduro. Debe ser en 1930 o algo así. Sí, algo como eso. Es la primera vez, es el año que usamos por primera vez la capa conético. Bueno, es verdad que la capa conética en los cigarros normalmente, habitualmente, son más suavecitos. Se hacen con líneas más ligeras para iniciarse. Igual yo no tenía constancia de ser puro, pero lo vamos a intentar conseguir para fumar, porque me parece muy atractivo el mundo del puro para iniciados, que realmente tenemos un problema de escasez. Es que con la mano puedo contar puros para iniciados. No hay mucha variedad. No hay mucha variedad. En el año Aurora, como te decía, tenemos dos. Uno es ese, que es un para iniciados. Sí, fantástico. Capa conética, claro. Y otro conética, pero en la línea de preferido, que es la gama top de la compañía. La gama de elegancia de ella. Oye, hablando de elegancia, de top, Manuel, ¿cuál sería el cigarro top, super top, super top de la Aurora? De todas las ediciones que estáis sacando, he sacado cosas increíbles, humidores exclusivos, cigarros. Bueno, hay uno que viene en un humidor blanco, que ahora no recuerdo el nombre, que sabes tú, el nombre que tenéis, un nombre en inglés que a mí me cuesta, que me emociona, el puro. Bueno, ¿cuál sería el cigarro top de la Aurora ahora mismo para ti? Claro, claro. Recuerden que es cuestión de gustos. Para mí me puede gustar uno y a ti no te agrada tanto. Pero yo de seguro, seguro, ese puro que voy a mencionar ahora es un purazo y es de la gama de los top top. Por el tiempo que se dura añejando el tabaco, por el cuidado que se toma, desde que es semilla hasta que es cosecha, obviamente siempre dependemos del clima, ¿eh? Claro. La cosecha va a depender del clima. Y cuando esa cosecha viene bien, entonces lanzamos un producto como el que le vamos a enseñar ahora. Es el Horse Dad. Horse DH. Lo tenemos ahí. Este es maravilloso, puro, que tiene desde que es semilla hasta que es cigarro ya elaborado, son alrededor de 8 a 10 años. Va a depender porque a veces lo añejamos un poco más, un poco menos. Es un cigarro bien llevadero, muy cremoso, muy cremoso, con muchos sabores especiados, de fruta, de caramelo, de chocolate. Fue una cosecha espectacular. Entonces, como existe reserva, gran reserva, y que es lo más alto en un añejamiento. Horse DH. Está en francés. Ok. Es Hordache. Hordache. Pero buscamos lo más que era, lo más añejado. Lo más añejado. Para buscarle el nombre, para que la gente entienda. La verdad es que huele de cine, todavía no lo he catado. Ah, mira, te vas a sorprender lo que vas a encontrar ahí. Huele a la antigüedad, huele a... A añejamientos. A añejamientos, de verdad. A procesos. Y franquitos. Sí, sí, sí. Es un orgullo representarlo, ese puro. Oye, también es un orgullo. Habéis lanzado un purazo, que a mí me gusta mucho. Es verdad que el inicio es un poco raro, pero luego el tabaco es alucinante. Me encanta este tabaco. ¿Qué me cuentas del Aurora 107 añejado? Y yo me engranojo cuando me preguntan sobre este desarrollo. Mira, el cigarro se llama la Aurora 107 Nicaragua. ¿De acuerdo? Pero ese de Nicaragua, no crea que queremos ser un puro nicaragüense. Sí, amo el tabaco nicaragüense, pero no fue la idea. Nosotros tenemos una línea que se llama 107. ¿Eh? Que es riquísima. Además, ustedes han probado el Flying Pig en su orincio. Que nosotros le pusimos Zeppelin. Sí. Que yo creo que lo tiene en tu tienda, ¿no? Me encanta, me encanta. Eso es un cigarrazo. Me encanta. Esa es otra joya en la línea de 107. Me encanta, me gusta mucho. Y tiene mucho cuerpo y mucha tela de cortar, ¿no? Entonces, les decía, de 107 Nicaragua, nosotros tenemos una línea que se llama Tabaco del Mundo, en la línea 107. Lanzamos primero el 107 Ecuador, el original, que es ese. Exacto. Ese Zeppelin, con sus matices y sus sabores, en honor a Ecuador, por la capa. Luego nos fuimos y lanzamos un Maduro, que fue el 107 Connecticut Broadleaf. Maduro, en honor al Valle de Conérico, que es donde se cosecha toda la capa conérico. En este caso, usamos el Broadleaf para Maduro. Luego lanzamos un 107 Cosecha 2006, con una capa dominicana. ¿Por qué no nos vamos a sacar a dominicanos? Porque todos los que nacen dominicanos, te asocian aquí a dominicanos, pero no. Como les dije, del Valle de Conérico, tenemos el Broadleaf, del Valle de Ecuador, tenemos la Sumatra, Ecuador. Exacto. Entonces, nos fuimos con el Valle del Cibao, el mejor valle del mundo, en términos de tierra, para que lo sepan. Tiene buen terreno. Sí, sí, sí. Sacamos Cosecha 2006, con una capa Havana 2000, y todo un éxito. Pero no había mucha, esa cosecha no fue tan abundante. Entonces, nada más lanzamos una 1500 cajas. Se agotó enseguida. De una vez se fue, de una vez. Tendiendo eso presente, teníamos pendiente un 107 cubano, aquí se los dando en primicia, y un 107 Nicaragua. Bueno, Cuba no pudo suministrar en el tabaco la cantidad que necesitaba, porque yo tenía que hacer esos productos, ¿no? Y es entendible. Quisimos sembrar, nosotros hacer una cosecha ya, pero tampoco se podía, o entonces, bien, pasamos. Y nos fuimos entonces a Nicaragua, como en Chigarro. Yo en todas mis ligas uso algo de Nicaragua. Se nota. Y a mí me gusta mucho el detalle de Nicaragua en las mezclas de Nicaragua, en Honduras. O sea, le da ese punto, pero tampoco, o sea, ese punto de sabor. De sabor único, porque mira, toda la tierra tiene su virtud, Cuba tiene su virtud, Dominicana tiene la tierra. Y es por la tierra, ¿eh? Claro. Porque tú puedes tener la misma Sevilla en Cuba y la misma Sevilla en Dominicana o en Nicaragua, y solo la tierra te la hace cambiar. Entonces, si me encanta cómo se toque de la línea de tierra del área de Telín, porque esa fue la que conocí primero, luego en este, cuando lo desarrollamos, traímos Condega, Jalapa, y hicimos, para que usted vea lo que le estoy diciendo, un cigarro como la Aurora lo hace, full flavor, con muchos sabores, no como si hicimos cigarros nicaragüenses, que siempre te están dando bien agresivo, ¿no? Potencia, sí, sí, sí. Potencia, mucha pimienta, mucho cacao, mucha especia, ¿no? Sí. Aquí dijimos, no, vamos, adquirimos una cosecha, y nos fuimos a hacer liga. Si tú te fijas, tú no crees que te estás fumando un tabaco nicaragüense. No, no. Tiene las notas de Nicaragua, pero hay un cambio, hay algo diferente que lo hace totalmente diferente a un cigarro en Nicaragua, aún siendo capas, capotes y tripas en Nicaragua, porque es un full Nicaragua. Sí, 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 qué maravilla, la verdad. Bueno, pues una opción de un tabaco que vale 5 euros y pico aquí en el mercado de España, y el anterior, el... El Hors 10. El Hors 10, que está en 14 euros aquí en España, o sea, que estamos hablando de que podéis fumaros un cigarro super top por 14 euros y un cigarro super interesante por 5 euros y pico. Así es. La verdad es que es una maravilla. Ahora te voy a hacer una pregunta de estas que siempre son un poco como extrañas. Manuel, aparte, sé que te encantan los pueblos de la Aurora, porque eres de la Aurora. Dime dos o tres marcas que te atraigan mucho también y que te guste fumar. No, no, no. Que no sean de tu marca. Mira, no creas que por ser el blender de la Aurora, es solo el fumo de la Aurora, no. Tengo que estar chiqueando qué hace el enemigo. Claro. Entonces tengo que estar fumando de Nicaragua. Como nuestro objetivo es Norteamérica, y a Norteamérica no entra mucho a... Claro, el objetivo va a ser para todas partes, pero el principal mercado es Norteamérica, que todo el mundo quiere vender ahí, vaya a la aclaración. Entonces no nos llegan muchos cigarros cubanos a nosotros para probar. Pero marcas nicaragüenses, somos amigos todos. Una marca que te ha traído de Nicaragua, una de Honduras, y de los povos que hayas fumado de Cuba, una de Cuba. Sí, esos tres. Esos tres. Mira, de otras marcas en Dominicana, llena la cigarra. Llena la cigarra. Es Patagás. No es Patagás cubano. Sí, 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 el que se vende en Estados Unidos. Lo he probado y está muy bueno, está francamente bueno. Sí, sí. De Cuba, me ha encantado el hoyo de Monterrey. ¿Sí? ¿Te gustan? El lancerito, que es medio larguito, yo no sé cómo se llama ese. Puede ser el epicur número uno, quizás. Es probable. El epicur número uno. Sí, sí, sí. Es como una corona gorda, una corona gorda. No, es menos que un corona gorda. Este es como un cuarenta y dos o cuarenta. Puede ser un prince, un príncipe. De la serie Leoyo. De Oye Monterrey. De Oye Monterrey, la serie Leoyo. Quizás el prince. Muy rico también. Picantito, especiado, ¿no? Claro. Y algo de... ¿De Nicaragua? No, y de Cuba, de Robaina. He probado Robaina. No lo encuentro más nunca, pero eso me ha marcado de Robaina. Sí, no, ahora parece que está ahí en stand-by. De Nicaragua hay varios. Soy muy amigo, ojalá que vea este video, que se lo va a decir, de Pepín García. Muy bueno, My Father, ¿no? My Father, claro. Hay muy buenos puros ahí. Pero son potentes. Sí, por eso no les cago atrás, ¿eh? Porque es que todos son fuertísimos. Pero hay unos que otros, porque me pasé unas cuantas semanas ya, que tú lo puedes fumar. Pero mi cuerpo lo puede tolerar, pero ya con mucho, como tú estás acostumbrado, a fumar medio plus, cuando te vienen plus full, ya me traen problema. Ya me traen problema. ¿Y de Honduras? ¿De Honduras? De Honduras, mira, me han dado, y ojalá que no me castiguen mis amigos que me lo han regalado, pero yo no lo he probado. ¿También lo has probado? Bueno, lo he probado. He probado grado puro. Y de Perú y de Colombia. Perú también es una buena opción. Claro, claro. Nuestro amigo Genaro Lettieri está ahí con el Inca haciendo cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Nos gusta mucho. Pero yo trato de fumar de donde consigo tabaco. De donde compras el tubo. De donde compro, sí. La mayor cantidad, ¿no? La mayor cantidad. Eso es, eso es. Porque de todas partes compramos. Bueno, ha sido un placer aquí estar charlando un rato de tema de tabaco con nuestro amigo Manuel Hinoa. Un placer tenerte aquí. Disfrutaremos luego de un pulo tranquilamente y charlaremos un rato. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Y pues nada, si quieres decir alguna cosa más a nuestros amigos suscriptores. A ti, muchísimas gracias por traerme este bello programa. Y todos ustedes síganlo. Manténganse buscando todas las cosas nuevas que trae la Aurora. No sé si este blog es exclusivo para cigarro cubano. No, no, es para todos. Pero si es abierto, manténganse en contacto. Que siempre estamos trayendo cosas interesantes, nuevas, para el disfrute de todos. Y una cosa importante, a buen precio. Eso es muy importante. Calidad-precio está muy bien ese tabaco. Mira, yo sé, ya te entiendo. Eso era un arma al fumador de la Aurora. Es decir, buen tabaco, mucho sabor y un precio razonable. Siempre hemos tomado la mejor puntuación en calidad-precio de puros en el mercado. Siempre. Nos dan un previo por calidad-precio, ¿no? Y además que, por cigarros de mucha gama, hemos conseguido los mejores ratings en toda nuestra América y Europa. Cuando lanzamos en 107 el ADN, eso fue una cosa proteósica. Después 107 regular. O sea que prueben. Sí, que manténganse probando, que las hay. Muchas marcas, mucha variedad y buen precio. Así que, como siempre, os dejamos aquí para el próximo vídeo. Un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Tenemos aquí a Manuel y queremos preguntarle. Nada, pasa nada, no te preocupes. Pues, tranquilo que lo cortará aquí. Oye, pues, ha sido un verdadero honor tener aquí a nuestro amigo Manuel Hinoa. Hinoa, ¿verdad? Hinoa. Hinoa. Bien. No, no, bien, bien. Como Manuel Hinoa. Hinoa. Muy bien dicho. Ah, sí, sí. Oye, me río con los apellidos. Bueno, esto seguro que será para las tomas falsas, que seguro que Kike lo utiliza.